Si necesita información específica o particular relativa a una historia de ley, puede conseguirla por medio de la siguiente búsqueda avanzada. Al ingresar podrá realizar una búsqueda por número de ley o decreto, artículo, palabra o frase, número de boletín, autor, fecha de publicación, cámara de origen, persona interviniente, fecha de ingreso a trámite, iniciativa y o ministerio. La búsqueda la podrá realizar a través de uno de estos criterios o por varios de ellos al mismo tiempo, los que deberá ir sumando por medio del botón Más. Ahora bien, si desea quitar uno de los filtros, deberá seleccionar el botón Excluir, el que encontrará asociado a cada uno de los criterios de búsqueda. Si selecciona alguno de los resultados obtenidos, podrá acceder a navegar la historia de la ley correspondiente. En la opción Historia de la ley de la Constitución Política de 1980, podrá acceder a una recopilación de antecedentes legislativos y de dignos de la elaboración de la Constitución Política de 1980 y de sus leyes modificatorias. Al ingresar a la historia de la ley de la Constitución, podrá acceder también a las historias de ley que la modifican como también a la de cada uno de sus artículos. Además, en esta misma sección, tendrá la posibilidad de acceder a sus antecedentes constitucionales y la norma completa proporcionada por Ley Chile. En la alternativa Historia de la ley relacionadas con los códigos de la República, encontrará una recopilación de antecedentes legislativos y de dignos de la elaboración de los códigos de la República y de sus leyes modificatorias. Al centro de la pantalla, encontrará un listado de cada una de las historias de ley de los códigos de la República disponibles. Además, en sus historias de ley completa, podrá acceder a las de sus artículos, a las de sus leyes modificatorias y modificadas disponibles. En el botón D, Historias de la ley por materia, accederá a un registro de documentos y de dignos relativos a alguna materia de ley generados por los órganos legislativos. Encontrará una casilla en la que podrá realizar una búsqueda según su interés, ingresando la palabra o materia a consultar. Sin perjuicio de la anterior, el sistema le sugerirá distintas materias clasificadas por orden alfabético. Seleccionada una de ellas, podrá acceder no solo a su historia de ley, sino que también a las que ésta modifica, como también a las historias de ley que la modifican. En la opción D, Historias de la ley de los periodos comprendidos entre 1965-1973, podrá acceder a la historia completa de una selección de leyes publicadas dentro del periodo mencionado. Además, tendrá la opción de conocer el trabajo de las historias de ley por artículo de alguna de ellas, como también a las historias de ley que la modifican, según sea el caso. En el cuadro de Últimas historias de la ley publicadas, podrá acceder a revisar las historias de leyes recientemente publicadas y al texto de ley disponible en el sitio Ley Chile. En Preguntas frecuentes, tendrá la posibilidad de resolver sus dudas en relación al sitio. En Glosario, dispondrá de una serie de conceptos que le simplificará la comprensión del sitio. En Proyectos en Trámite, una vez seleccionada esta opción, se abrirá la página de tramitación de proyectos de ley del Senado, donde podrá encontrar todas las iniciativas ingresadas al Congreso Nacional y su estado de tramitación. La opción de Boletín Legislativo, le permitirá revisar todos los boletines legislativos que son una publicación quincenal de la Biblioteca del Congreso Nacional. En Acerca de este sitio, encontrará información relativa a quiénes somos y qué hacemos. En Ayuda, podrá encontrar tutoriales que le orientarán en la navegación y uso de este sitio. En la pestaña de Contacto, tendrá la posibilidad de hacernos llegar sus consultas, reclamos y felicitaciones, lo que a la brevedad será respondido. Si pincha el botón Labor Parlamentaria, podrá visitar otro sitio de la BCN que está muy vinculado al de Historia de la Ley, ya que proporciona registros de actividades extraídas del procesamiento de los diarios de sesiones, resúmenes y cuentas de las cámaras del Congreso Nacional. Actividades que forman parte de la labor legislativa, fiscalizadora y representativa de los diputados y senadores, como también su función diplomática y atribuciones propias de sus cargos. En la opción de Mi Selección, le permitirá a lo largo de todo el recorrido de este sitio seleccionar los documentos de su interés para luego poder exportarlos a su correo electrónico ya sea en formato Word o PDF. Además, podrá utilizar redes sociales como Twitter, Google y Facebook, las que le permitirán compartir los enlaces de su interés.